Gracias. Hola, buenos días. Gracias. 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 Muy bien, muchachos. Les voy a pasar lista rápidamente. Por favor, me van contestando. Jorge. Presente. Mario. Presente. Aisha. Presente. Dana. Presente. Cristal. César. Carla. Jared. Carolina. Presente. Alexandra. Presente. Anaí. Presente. José Elías. Presente. Jimena. Eva. Fátima. Presente. Ariel. Araceli. Presente. Y Carlos Andrés. Muy bien. Bueno, muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda con su calificación, algo que quieran aclarar? ¿Alguien que haya hecho falta por entregar algo? Nada. Bueno. Mario, no sé si estás, te vas a poner al corriente con tu producto. Obviamente te va a valer menos, pero pues bueno, de ahí a nada. Pero pues tendría que ser hoy, ahorita. Porque pues ya les voy a mandar las calificaciones, ¿ok? Y pues como nosotros ya vimos promedio y todo, pues bueno, nada más para saber. Cualquier cosa, pues me confirmas. Y pues bueno, muchachos, yo estoy aquí en la computadora. Por favor, aprovechen el tiempo. Tienen que hacer otro proyecto. Me estoy calificando igual. Entonces, cualquier cosa, me escriben, me hablan, me levantan la mano. Estoy aquí, por favor. united, Vamos a ver. Gracias. 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 Dime, Ángel. Sí, 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 sí. Lo tengo aquí apuntado. A ver, 35. Ah, ya vi 34 y en el primer corte. A ver, déjamelo reviso. 34. Ah, lo que pasa es que en tu asistencia, ¿no? Creo que una vez faltaste, pero ¿se justificó? Sí, ¿no? Sí, según yo sí. Ok, bueno, ya está. Ya lo acabo de modificar. Sí, es cierto. No me había dado cuenta. Ok, profe, gracias. No, de nada. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.